En el periódico El Listín Diario hubo un artículo acerca de la transformación del manejo de los precios que se ha venido dando de manera abrupta, se puede decir, en el precio de los materiales de construcción. Precisamente ese artículo lo escribía mi querido hermano, más que hermano, casi hijo, Ivano Collado, hijo de marido Antonio Collado, Marinoski, mi hermano Marino, y de Doña Rita. Así que a él lo tenemos acá. Ivano es el presidente de la Asociación de Constructores de San Francisco. De la provincia de Duarte. Buenos días, Ivano. Buenos días, mi querido hermano, mi amigo, amado José Rosa, entre paréntesis, Amadoski, Gerlán, la antigua. Solamente, solamente, solamente Ivano aquí en este grupo sabe a qué se refiere lo de Ivano, Ivano, es lo de Marinoski, o Amadoski. Y a mi querida y compañera y amiga Carolina Medina, muchísimas gracias por la participación aquí. Mira, en tu artículo hay cosas que tú mencionas. Yo, por ejemplo, planteo cómo es posible que el atado de varilla suba de 48 mil pesos a 72 porque el transporte subió. Si tú me convences, yo te lo voy a agradecer en este momento. Es fácil. Adelante. Lo primero es, como tú señalas, que el transporte marítimo ha subido en la pandemia por ciertos factores, lo que es un 600% más o menos en sus precios. Un furgón de 40 pies, te costaba traerlo desde China solamente el flete del contenedor. Te costaba 1.276 dólares al inicio de la pandemia. Al día de hoy te cuesta sobre los 12.500 dólares. Pero no solo ese es el factor. El factor también es, como te explicaba fuera de cámara, o intenté explicarte porque el tiempo no nos dio. Sí, sí. La pandemia empieza en China. En China cierran los mercados de producción de muchísimos de los materiales de construcción, en este caso el acero específicamente, que tú me estás preguntando. que el 70% del acero que compra República Dominicana se lo compra a China. China para la producción debido a la pandemia, y lo que pasa en el mercado de construcción es lo contrario. Es un efecto de venda, de multiplicación en las vendas. Debido también a ciertos factores, para mí el más importante, las ayudas dadas por los gobiernos de Estados Unidos, tanto de Trump como de Joe Biden, que donde personas de familia individual recibían hasta 1.200 dólares por semana. Cuando tú calculas, una familia de cuatro personas te recibían cerca de los 5.000 dólares semanal por el incentivo de la pandemia. A esa persona estar en una austeridad, trancadita en su casita, le dieron valor a lo que era una vivienda de calidad, una vivienda digna, y aumenta entonces lo que es las ventas en el sector de construcción. Pero tenemos dos cosas que chocan. Tenemos una fábrica parada y tenemos un mercado creciente en las ventas. Y eso es regla básica de la economía, ley de oferta de demanda, mayor demanda. Obviamente que los precios de construcción tienen que subir. Y a eso tú le sumas también el stop en el mercado chino. ¿Qué pasa? Ahora mismo, para ponerte el ejemplo de la varilla nuevamente, un atado de varilla, una tonelada de varilla, en el mercado chino te cuesta entre los 750 y 800 dólares. Y yo te voy a hacer un ejercicio rápido, amado. Cuando tú pagas en China, un precio de, vamos a coger un promedio de los 750 y los 850, vamos a coger 800 dólares. ¿No es verdad? Sí, sí. Y tú pagas 12.500 pesos de transporte por un furgón que solamente te puede montar por el peso 30 atados de varilla. Tú haces el siguiente ejercicio. 12.500 dólares entre 30 atados, estamos hablando de 416 dólares. Cuando tú le sumas eso a los 800 dólares que te cuesta promedio, estamos hablando de 1.216, cuando tú lo multiplicas por 57 te da 69 mil pesos. Y ahora mismo un atado aquí te cuesta 72, 73 mil pesos. A eso tú no le estás sumando aranceles aduanales, tú no le estás sumando transporte terrestre, ni tampoco el margen de beneficio que tiene ganas un ferretero por invertir ese dinero y ponerlo en la puerta de tu construcción. Pero hay una cosa... Y te digo algo, amado. Con el perdón de Geryan, que está en la gatera para hacerte una pregunta, pero para que no perdamos... El hilo. Exacto. Y el cemento, el cemento de fabricación local. El cemento yo lo compré hace seis meses a 240 pesos la funda. Y ahora está a 390. Déjame explicarte algo. Explícame eso. Porque ahí no hay flete que viene de China ni que viene de ningún sitio. Mira, amado, el cemento es de fabricación local, pero hay materias primas como el clinket, que no son hechas en República Dominicana, que hay que importarlo. Yo hice un ejercicio la semana pasada cuando estaba haciendo el estudio de esto, de cómo se estaba comportando el precio del cemento a nivel internacional. Y busqué países, comparativamente, que tengan la misma característica que nosotros geográfica y económicamente. Ok. Y cuando vamos a República Dominicana, una funda de cemento, al día de hoy, casi te está costando 390 pesos. 390. 390. 6.84 dólares. Pero cuando tú te vas a Guatemala, una funda de cemento Portland, que es el mismo cemento que nosotros utilizamos aquí, de 42.5 miligramos, te está costando 75.48 que sale guatemalteco, que cuando tú lo llevas a dólares, son 9.81 dólares. O sea, está 3 dólares más caro. Está más caro que aquí. Pero cuando tú te vas a Panamá, el cemento Portland de 42.5 kilogramos te cuesta 8.50 balboas panameñas. ¿Tú sabes cuánto cuesta un dólar americano en Panamá? Uno por uno. Te cuesta 8.50 dólares norteamericanos, también una funda de cemento Portland. Cuando te vas a Puerto Rico, que a nivel geográfico es, exceptuando Haití, que por las condiciones económicas no nos permiten compararnos con Puerto Rico. Es el enllave de... Puerto Rico, Puerto Rico, sí. Sí, cuando te vas a Puerto Rico, una funda de cemento Portland te cuesta 10 dólares. Cuando te vas a México, que es fabricante de clinket y CEMEX, que es la fábrica más grande de cemento aquí, es cemento mexicano, se fabrica en México. O no se fabrica, porque se fabrica aquí también, pero son de origen mexicano. Una funda de cemento, allá un saco de cemento te cuesta 9.93 dólares. O sea, nosotros tenemos el precio más barato temporalmente. Por eso yo digo que no es lo que nos está pasando, es lo que nos va a pasar. Cuando nos regimos a mercados internacionales, vemos que estamos por debajo del precio promedio de los otros países y que a nosotros también nos viene un aumento en el cemento. O sea, eso quiere decir que va a aumentar. Es lo que entiendo. Una preguntita, Collado. Partiendo de esta realidad que se vive, que has planteado y que todas las personas del sector conocen, y nosotros como ciudadanos entendemos que viene de segunda con esta situación el alza de los precios de las viviendas, tanto de las que se están construyendo como de las actuales. Inmediatamente se disparan los precios. Sí, sí, eso es algo que va de la mano. Háblanos un poquito de eso, porque va a afectar de manera directa a la población, al que vive alquilado, al que tiene su casa y se va a beneficiar porque le va a elevar, y al que piensa comprar su casa. Ahí mismo, antes de que tú respondas la pregunta, entonces a la gente que aproveche de una vez la feria hipotecaria que tiene la asociación Duarte antes de que suba todo, quizá ahora se puede conseguir el mejor precio. Adelante. Sí, eso es lógico, lógica de caballo, como yo digo. No solamente los precios de la construcción, lógica de caballo, algo simple. No tanto los precios de los materiales de construcción, también los solares, la mano de obra, también nos ha aumentado aquí. Y es lógico que ya los precios, un metro cuadrado de construcción, hacerlo, construirlo, no te cuesta lo mismo que a un inicio de pandemia. Esas son las consecuencias indirectas de la pandemia. Es lógico que la pandemia no solo nos vino a afectar a nosotros a nivel sanitario, también nos va a afectar a nivel psicológico y a nivel económico, y esos efectos de la pandemia se van a repercutir por los próximos 6 o 7 años si salimos rápido de lo que es la vacuna. Ivanov, entonces tú como ingeniero y que estás empapado en el área, ¿qué debe hacer el gobierno para contrarrestar en todas estas situaciones? Bueno, el gobierno tiene muy poco que hacer. Como te explicaba, es un comportamiento a nivel mundial. Hay acciones que sí pueden hacer, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada, que el gobierno, industria y comercio, elevó la tarifa de lo que eran viviendas de bajo costo de 3 millones y pico, lo subió a 4 millones y medio. ¿Con qué objetivo? Con unos bonos que da el gobierno cuando las construcciones son fideicomisos, puedan abarcar un margen más amplio entre lo que son las viviendas y ellos iban a poder aportar algo más. Nosotros, como asociación, la asociación de la capital, que trabajamos junto con la asociación de Santiago también, le hicimos una solicitud al presidente de que nos liberaran o que flexibilizaran los aranceles para nosotros poder importar directamente los materiales. Y cuando hicimos los ejercicios de importación, nos dimos cuenta que no valía la pena nosotros invertir ese dinero en importación porque margen de ganancias era muy poco. Entonces tenemos poco que pedirle al Estado, sino un comportamiento global que lamentablemente quien va a adquirir este peso es el adquiriente de la vivienda. ¿Hay la posibilidad, Ivano, de utilizar otro tipo de materiales que no sean los que tradicionalmente se utilizan para hacer vivienda? Sí, yo soy de los que digo que hay materiales base como el cemento y la varilla, por eso siempre tomamos el parámetro de esos materiales para los precios. Pero sí, en San Francisco de Macoray yo siempre digo que hay un status quo de la forma de construcción, que sí nosotros debemos variarla, porque cuando nos vamos a polos turísticos como Punta Cana, Las Terrenas, usan otro tipo de materiales de terminación que ya muchos constructores de aquí, incluyéndome, estamos adoptando ese tipo de terminación. Por ejemplo, estamos sustituyendo el pañete interno por estuco, que te da hasta una mejor calidad y duración. ¿Qué es estuco? Estuco es una mezcla de yeso con unos químicos que te dan una terminación bien lisa. Por ejemplo, en la parte de afuera también estamos usando un material que se llama Grandin Plus. ¿Y no sale más caro así? No, no te sale más caro. No sale más barato porque ahora mismo lo que está aumentando es el cemento. Escúchame, Carolina, a propósito, se dijo cuando se inauguró Punta Catalina que supuestamente las cenizas que emite esta empresa podrían ser utilizadas para eso de yeso y para la construcción. ¿Qué hay de cierto en eso? Yo no he visto en ningún país del mundo que eso sea utilizado. Esos son siempre residuos que no sirven para nada. Por eso nosotros hemos visto cosas como el rock cash y ese tipo de cosas que lo que anda cada quien sorteando se la voy a donde la van a tener. Collado, ¿cómo va a afectar o cómo ha estado afectando esta situación a los constructores? Bueno, nosotros nos ha afectado de una manera directa muy fuerte porque al principio de la pandemia, al aumentarse la preventa, uno hizo ventas futuras que ahora presupuestamos a un precio y nos ha incrementado cerca de un 10 o un 15%. Nosotros, la asociación de constructores, estamos evaluando cuál es la medida que vamos a tomar con nuestros clientes para poder corresponderles con los contratos que ya tenemos como quedar bien con ellos, cumplirles, pero que también ellos entiendan un poquito la situación en la que estamos. Algo que se da, aún aclarando, porque no entiendo bien esa parte. ¿Quién vendió en plano a 5 millones de pesos, el margen de ganancia disminuyó? No, ahora mismo con 5 millones de pesos tal vez paga eso, lo que tú vendiste en 5. Entonces, hay gente que aquí, que para nadie es un secreto que venden dólares, no sé si tú lo haces, pero si hay mucha gente, el precio del dólar ha ido bajando, también... Sí, ha habido una psicología inversa, como nosotros decimos. ¿Cómo que es exacto? Porque el dólar baja y los materiales suben. Esos son cuestiones de pandemia. Entonces hay gente que cree, bueno, yo vendí en dólares, me voy a cubrir, pero no... Ahora quien vendió en dólares fue el efecto contrario que hizo, está perdiendo. Y sumarle a eso, el efecto del alza de los precios, es a la quiebra prácticamente que se puede, hay mucha gente. Es muy difícil que los contratos que se hacen de promesas de venta, que son este tipo de contratos cuando tú compras en plano, hay una cláusula que deja salvado eso, producto de las eventualidades que se puedan dar durante el tiempo. Sí, sí, hay cláusulas de inflación y de deflación. Exactamente. De la inflación que se sube, el precio de la vivienda sube, y de la deflación que se va, el precio de la vivienda va. Ah, pues están cubiertos de alguna cosa. Hay muchos contratos, hay muchos ingenieros aquí que tienen esa cláusula. Quien no lo tenga va a tener que ser muy sólido aquí para poder cumplir sus compromisos. Para poder, exactamente. Así es, así es. Bueno, una pregunta ya al final es la siguiente, Ivano. Tú sabes que me he encontrado que en lugares turísticos, como el caso de las terrenas, que lo tenemos muy cerca, las viviendas y hasta los solares, es más barato que aquí en Madrid. ¿A qué se debe esa exageración de los precios de San Francisco? A lo mismo. Antes de la demanda, no era así. Antes de la pandemia. Yo me refiero ahora, me refiero a todo el tiempo. Ha venido de unos tiempos para acá, todo está más caro que todos los... Depende, aquí hay mucha demanda, amado. Recuérdate que nosotros somos uno de los pueblos que tiene más personas que envían remesas del extranjero. La construcción aquí siempre ha sido un activo muy fuerte de la economía. Y volvemos otra vez a la ley básica de la economía. Aquí siempre ha habido una alta demanda en la construcción y eso incrementa los precios. ¿Cómo está San Francisco a nivel de construcción en estos momentos? O sea, de la cantidad de proyectos que se están haciendo. No, no. Ahora la construcción está en su máxima expresión. Sí. Sí. Incluso eso viene desde la pandemia, que hubo un aumento. Sí, siempre, como yo le decía, siempre ha sido un activo muy fuerte de la economía. Pero ahora con la pandemia, hasta ingenieros que están empezando de cero venden en plano. Antes que tú empezabas de cero y vendés en plano, se chequeaban de arriba a abajo y averiguaban en peligro. Sí, tenía dinero para... Fue un amigo que abrió una trocha y comenzó una organización. ¿Ya dejó de vender? Ya no vendo más. Sí, sí, sí. Pero venga, que hay que hacer esto. Bueno, señores. Ha sido una interesantísima entrevista con Ivano Collado sobre el tema de la construcción. Es un tema... Sí, gente que sabe de eso. Que a todo el mundo le interesa ese tema. Gracias, ingeniero Ivano Collado, presidente de la Asociación de Constructores de la provincia Duarte, con quien hemos conversado acerca de esta locura de los precios, ¿no? Cómo se han disparado todos, producto de una serie de factores que él mismo ha manifestado aquí y que fue motivo de su artículo en el periódico El Listín del Sábado. Busca El Listín del Sábado y lea ese artículo porque es muy interesante. Y muy llano, es lo bueno, muy llano. Gracias, Ivano. Gracias a ustedes, señores, por la oportunidad. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Sí, viene el reportaje ahí de la calle ahora. De mañana.